¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cuaucteo Urrueles. Yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 139. A uno de los cuarenta. A uno de los cuarenta. Llegaríamos a los doscientos este año, lo dudo, pero... Yo no lo dudo, yo soy optimista. Tendríamos que hacer como dos por semana, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de dos películas. Bueno, una película, una serie, que es como si fueran cinco películas. Vamos a abrir con Annabelle Creación, o Annabelle 2, la secuela de Annabelle. Esta vez dirigida... El origen, ¿no? El origen, dirigida por David Sandberg. Y, no recuerdo el director, pero la serie The Defenders, que es esta gran conclusión de la saga... Gran, no, pero sí, es una conclusión. Conclusión de la saga épica que ha ido forjando Marvel en Netflix. Gran conclusión. Así que, comenzamos. Antes de comenzar... Pues vuelve, Annabelle. Esta muñequita que recordamos... Esta muñequita horrenda. Es importante hablar, bueno, no nomás de Annabelle, creo que de la historia que hay detrás, de cómo se forjó. Ahorita que estamos en una era donde todos los estudios están peleando por sus universos cinemáticos. Sí, está el universo de Marvel, DC, el de los monstruos con King Kong y Godzilla. No, y luego el de Dark Universe. Dark Universe, horrible, con la porquería esa de la momia. Y como que, sin querer queriendo, se está colando por ahí otro universo que no se ha anunciado como tal, pero sabemos que por ahí el genio James Wan ya lo está... Pues lo ha ido armando, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar como de eso antes de entrar ya con la película, ¿no? Sí, yo creo que hay que mencionar que James Wan, digo, para... Hay que decirlo, o sea, desde el conjuro, es de la película que estamos hablando, de donde surgió precisamente el universo de terror donde están los Warren y de ahí ya se... El spin-off es de Annabelle y ya se tiene... Ya se está filmando en Rumania la monja. Sí, que hay por aquí en esta película hay como un cameo ahí cuando Stephanie Sigman está viendo una foto. ¿Y quién es esta monja de la esquina? Oh, no sé, no la recuerdo haberla visto. Y esta es la monja que... Y dicen que están en Rumania. Entonces, un dato nada más, esa película la va a dirigir Corinne Harding y la protagonista de Mian Bichir como el Padre Burke. Está ganando muchos actores mexicanos, ¿no? Así es. Entonces, eso es importante. Digo, James Wan, desde que inició su carrera en el cine, hay que recordar que él hizo Saw, la primera parte. Simón. Él ya tenía intenciones de hacer como retomar ciertos géneros. Pues tiene una con un muñequito, ¿no? Dead Silence. Que él quería retomarla, ahorita ya con Annabelle, pero con los muñecos asesinos. Después hizo Sentencia de muerte con King Bacon. Ah, con King Bacon. Que él quería retomar... Que es como cine de venganza, como Dead Witch y esas cosas. De hecho, él quería retomar la onda a Charles Bronson y esas cosas. Simón, sí, sí, sí. Pero realmente, pues esos... Digamos que Dead Silence y Dead Witch son... Dijo, Dead Witch. Dead Sentence. Dead Sentence es como su... Podríamos decir que sus fracasos, que de hecho lo dice... Que a mí Dead Sentence me gusta mucho. Sí, a mí también. Está curada. Está muy buena. Pero dice James Wan que él aprendió de esos errores y ahora con los éxitos que son el conjuro, que le han funcionado muy bien y que se han convertido en... Han estado en primer lugar de taquilla, pues ya extendió el universo y se está haciendo directores, como ya mencionaste, David Sandberg, que fue el que hizo... Cuando las luces se apagan, que inició como un cortometraje de YouTube. Sí, tú acuerdas porque... James Wan lo vio le produjo hacer Lights Out y ahora este año entrega Annabelle Creación, ¿no? Así es. Creation o El Origen. Ya saben, digo, Annabelle apareció por primera vez en El Conjuro. Es una muñeca que ha sido poseída y que los spin-offs se han ido cada vez más atrás, ¿no? Porque el primero era, creo que en los sesentas, si no me equivoco, sesentas, setentas. Y ahora en esta, de la que vamos a hablar en Annabelle Creation o Annabelle El Origen, se van todavía más atrás. Estamos hablando como 40, 50, ¿no? Yo quería ver la primera parte, pero creo que me enfoqué el fin de semana a ver Defenders, que ya no tuve chance de visitarla. Pero... 8 horas, ¿no? Tú que sí viste la primera parte, ¿qué conexión tiene ya con esta? Bueno, es que... O la conexión es spoiler, ¿no? Sí, es spoiler. Entonces no lo vamos a decir. Sí, hay un spoiler en la película, pero lo que vamos a decir de qué va esta película, esta nueva Annabelle, es, pues, de entrada la anterior... Pues es tu mente El Origen. Sí, es que la anterior decían que era como el spin-off en el pasado, pero no dicen el origen, ahora sí dicen... Bueno, entre comillas, pero ahora sí vemos a la familia... ¿Cómo se llama la familia? La familia... No recuerdo... Mills o algo así, ¿no? Que cómo crean la muñeca, tienen... Pues es una familia en la época de los 40, en un área rural y un incidente que... Bueno, se ven los avances, pero ahí descubrenlo. Sí, pasan los primeros minutos, no creo que sea spoiler, de que su niña, pues, se cruza la calle cuando tiene un auto a toda velocidad, la atropellan y, pues, sí, la familia tiene que lidiar con esa... Con esa tragedia y 12 años después, la casa de esta familia se convierte como una especie de orfanato donde llega la hermana Charlotte, que es Stephanie Ziegman, la actriz... Misbala. ...soorense, Misbala, este... Con un grupo de niñas y a partir de que ellas llegan, tenemos a las dos... ¿Es Lucil, se llama la protagonista? Son dos niñas que son las principales. Sí, bueno, una de las actrices la recuerdo porque la vimos en Ouija, también el origen de lo que está ahorita la moda de hacer el origen de todas las movies. Tiene el género ahora, ¿no? Entonces ya es como la nueva niña del... Sí, porque en la otra ella era la poseída... Bueno, ya, spoiler, no importa. En la otra ella era la protagonista, la poseída, en esta no es ella, es otra de las niñas, pero me gusta porque ya se ve como esa presencia de niños. De pronto, comprar niños actores es muy difícil, entonces está curado. Cuando, de hecho, la otra niña, hay como... ¿Cómo se llama el personaje? Que son como su mejor amiga, la que tiene como un pie mal que siempre anda ahí como con muletas. Entiendo que está como muy curada las interacciones, o sea, que te dan como ciertos niveles que para niñas actrices pues está suave. Sí, y a partir de ahí empiezan a suceder eventos sobrenaturales que ya no... Ustedes se iban descubriendo y que finalmente nos van a decir el origen. Bueno, para los que ya saben, hay ciertas reglas y entre comillo porque aunque hay ciertas reglas que está proponiendo James Wan en este universo de horror, en Anabel creo que se rompen algunas, pero ustedes ya más o menos saben de qué tratan las posesiones en estas historias, entonces de ahí va la historia. Entonces, ¿qué opina usted, señor Brihan? No, yo por eso te preguntaba como que era importante hablar de qué es lo que se está planteando en este universo de James Wan porque independientemente de que literalmente estén conectadas o nomás sean como guiños o son conexiones pero no, pues como que se van a hacer luego Avengers y luego vas a ver a la monja y a Anabel todos peleando juntos. Que los Warrens sí son como una especie de superhéroes. Sí, sí, como superhéroes. O sea, así lo veo. Independientemente de si lo van a querer manejar así o no, sí es importante porque las reglas del universo tienen que estar claras. Yo te preguntaba como antes de la película de pues Anabel cómo mata porque yo no había visto la primera. Es como agarra un cuchillo como Chucky persigue gente nomás se mueve crea cosas y tú me decías no, es que en el universo de los Warrens se ha planteado siempre como lo de conducto las posesiones demónicas de que los demonios sí existen y que son realmente los demonios. y siempre actúan como obran mal pues como una porque son como esas travesuras malignas ¿no? Sí, sí, sí. Entonces viéndolo ya con ese contexto viendo la película de pronto digo esto podrá ser spoiler o no pero si Anabel está poseída por un ente que empieza a actuar contra todas las personas que viven en la casa ¿no? Y esas son las partes que a mí ya ya entendiendo ya entendiendo esta parte es cuando te empieza a gustar porque a mí me gusta mucho Inserius yo sé que a muchas personas no les gusta porque cuando se van a este mundo como de cuando ya están como es el mundo el Nether no sé cómo le llaman que es como el otro mundo un mundo donde ya están los demonios y todo incluso hasta en el Poltergeist Chafa que hicieron remake cuando se van a este otro mundo es como esta idea de que luego cosas de allá pero que esta idea de que cosas de allá también pueden venir a nuestro mundo de hecho Inserius es una especie de homenaje a Poltergeist sí y mejor hecha bueno mejor hecha que el remake no que el original es un clásico ahí dirigido por Steven Spielberg que ya se descubrió pero bueno el punto es de que a mí sí me gustó sobre todo y hablando sí tengo que hablar también del director de Sandberg donde a pesar de que yo no fui tan fan de Lights Out creo que Annabelle me gusta un poco más que Lights Out de hecho pueden ver la reseña en Esquina creo que fue las primeras reseñas que hicimos en nuestra nueva casa bueno ya no es nueva ya tenemos como un año y medio pero fue de las primeras pero fue las primeras reseñas que hicimos aquí en Telenú así que pues visiten nuestro historial del pasado año lo que creo que le admiro mucho a Sandberg y creo que se ve por todo su trabajo que ha hecho de cortometrajes es el tipo de piezas o de montaje o situaciones que te crea se nota de volada que le gusta jugar mucho con las luces se hace un auto homenaje se prenden y se apagan las luces creo que y los momentos los personajes que crea hay como por ahí espantapájaros extraño pero esa es como la línea que quieres seguir en este universo pero ahí va otro monstruo como que muchos de los justos creo que sí estoy como un poco dividido con la película creo que tiene muchos elementos que sí me gustaron y sobre todo la cuestión de los justos siempre es interesante como en la sala ver cuando la gente grita y brinca y luego te da esa risa nerviosa de que ay me asusté ese tipo de cosas pero está curada porque las malas muy de telón ni siquiera te generan eso entonces es importante como esos saltos creo que en general la película no siento como que más alto o siento que no aportó como nada al género creo que el conjuro o los dos conjuros han aportado otras cosas sí Annabelle la primera es malísima esta yo la pongo más en la vena de la de Ouija esta que hizo Mike Flanagan el año pasado y Lights Out bueno Lights Out no me gustó tanto fíjate pero esta idea o lo mejor el hecho de que son de época las otras les compro un poquito más como el miedo porque la Ouija fue también de los 60's la de Lights Out era en la actualidad a veces siento que en la actualidad es muy difícil justificar pues hay celulares ya como te puedes escapar fácilmente en Annabelle están en una casa alejada luego es un orfanato puras niñas bueno cuatro niñas y dos adultas que yo no sé que estaban haciendo ahí pero bueno y entonces pero me gusta el mundo que crea me gustan como bastantes cosas pero lo que le admiro más al director son como estas piezas de terror que te generan yo creo que es precisamente eso yo siento que Annabelle Creation o Annabelle El Origen no es ni particularmente mala no lo es tiene algunos detallitos ni particularmente buena en el sentido de que no es una genialidad sino que es una película que funciona muy bien dentro de su género creo que no son de estas cintas de terror que tienen un trasfondo o que tienen analogías que yo te lo mencionaba en la función como que como la bruja y cosas que van quieren ir por otro lado exactamente es asustarte y creo que aunque hay elementos que si fallan un poco sobre todo algunas inconsistencias algunas incongruencias dentro del dentro de la historia creo que su intención de asustarnos está muy bien y una especial especial mención a las actrices a las niñas creo que David Sandberg logra digo a las niñas y el director porque también él las dirige logra que nos involucremos con ellas o sea sentimos el temor que ellas tienen nos lo transmiten y creo que esa es una parte muy buena a mí también me gustó mucho el personaje que hace Stephanie Zygman digo yo soy fan de Stephanie Zygman pero también tenía estas dudas de que qué tanto iba a aportar el personaje poco a poco si era como el cliché no más de mexicana monja en Estados Unidos y creo que Stephanie Zygman vuelve a hacer esto que llegó a ser como dice González en el acento o sea no exageran el acento no hacen ese tipo de cosas y creo que me gustó su personaje y sobre todo que al final va tomando fuerza e incluso se va involucrando más no vamos a decir spoilers pero se involucra un poco más y también hace esta conexión con la monja que también fue la parte que me gustó porque prácticamente ella va a ser como un grupo de estas monjas de Rumania que va a tener conexión con el otro spin-off no sale ahí en la película pues estaría curada que lo mejor saliera según yo no está en los créditos pero a lo mejor por ahí hay un de que según yo no pero pues el padre Burke ahí está con Demi Fichir y es mexicano y me gustó algo que dijiste por ejemplo si a lo mejor no llega como a estos niveles intelectuales que ha llegado a otro cine de terror reciente no llega a niveles geniales de Get Out pero tampoco es un por ejemplo yo hace como no sé si lo hablamos en este programa pero de Wish Upon la película esta de Leonetti que fue el que dirigió de hecho Anabel y que de hecho fue el que dirigió Anabel 1 no a mí me gustó porque repito yo soy como de pronto con el cine de terror sí soy como abro un poquito pero permisivo sí tal vez ¿no? creo que es de los pocos géneros que te permiten ser chafa y aún así decir pues me reí y ya es como terror chistoso o me asusté o me asusté pero si es como si es más una película para si voy el fin de semana con mi novio o mi novia o quien sea y queremos asustarnos creo que si te cumple en el aspecto básico que una película de terror debe cumplir pero no llega a niveles un poco más profundos y algo muy importante James Wan a partir del conjuro creo que el nivel de producción que ellos utilizan para estas historias también es muy bueno o sea sale un poquito de la serie B como cine barato sino que sí le meten producción hay un incluso la casona en la que se desarrolla todo esto los escenarios las escenas perdón hay una toma al principio que tú dijiste este es como el toque de James Wan sí es la escuela de James Wan de que empieza la película y primero te pasea como por toda la casa para que conozcas como la geografía de dónde está este es el primer piso este es el cuarto aquí no deben entrar las niñas digamos que es un cine de terror con buen presupuesto para crear precisamente este universo que es el universo de los Warrens podría llamarse así pues sí los The Warren Files que por ahí estaba escuchando que así se iba a llamar originalmente pero dijeron ese nombre no es taquillero pongan el conjuro entonces a lo mejor pueden retomar ese concepto entonces yo a la película bueno si ibas a añadir algo más pero yo a la película le doy la calificación de tres estrellas y media repito está como a la mitad ni muy muy ni tanta yo le doy tres nada más sin el medio tres estrellas y pues yo creo que esto ha sido todo por Annabelle El Origen o Creation de David F. Sandberg y continuamos con el programa recuerdo hace un par de años no sé si eran tres o eran cuatro tres ¿no? cuando Netflix lanzaba una pequeña serie llamada Daredevil que venía de esta gran ola que eran los que era Marvel en el cine que son The Avengers que se hablaba de estos como personajes no decir secundarios pero que podrían retomar para hacer otro tipo de proyectos que era la idea como armar eso entonces Daredevil planteó las semillas para otros personajes alternos sale Electra sale Punisher y luego ya salió Jessica Jones Luke Cage Iron Fist y finalmente este año presentan al mundo esta colección de cuatro personajes que son como Avengers menores son los defensores de Hell's Kitchen que así les llaman que Hell's Kitchen es como una serie de cuadras o manzanas ahí en Nueva York y que son el área que protegen específicamente Daredevil y también ya estos personajes bueno Luke Cage en Harlem pero ahora ah si Harlem si pues es como Nueva York como son como icónicos de Nueva York y son héroes que si tienen poderes pero son héroes como callejeros no usan trajes excepto Daredevil entonces si de hecho siempre ha manejado como esta estética incluso Jessica Jones se burla de él como este que no que se cree entonces si maneja como mucha estética como más callejera y aquí finalmente en Defenders se estrenó el pasado fin de semana fueron ocho episodios y pues era como esta conclusión y sabemos que vienen otras temporadas no sé si de Jessica Jones de Punisher ya están haciendo una con de Punisher solo que digo siempre que hablamos de series den por hecho que va a haber spoilers de toda la serie porque no sabemos hasta qué punto ustedes saben y que no pero eso es una conexión yo sí esperaba que en cierto punto aquí saliera The Punisher pero me decepcionó que no saliera pues como que lo conectaran con lo que iba a ser me decepcionaron más cosas que no saliera un personaje pero pues sí me interesa escucharlo no hemos hablado creo que tuviste los ocho por tu parte yo por el mío pero yo sí terminé bastante optimista con esta serie y creo que a pesar de que Luke Cage no me terminó de gustar Iron Fist no más vi el último episodio porque quería ver qué pasaba y no pasó nada ah de la serie sí sí no yo de las series Jessica Jones yo creo que mis favoritas han sido las dos temporadas de Daredevil la uno y la dos creo que un poquito más la dos porque ya introdujo Electra y Punisher y otros personajes entonces yo sí estaba como a pesar de que no había visto Iron Fist y Luke Cage medianamente me gustó de hecho en el esquino el cine pueden checar también hay una de Luke Cage no más veracito no hicimos de las otras pero por eso les adelanto ahorita mis opiniones pero pues sí en general no sé a ti como que te pareciste Universo y qué te pareció ahora bueno yo no soy sincero digo a mí me gustó mucho Daredevil la primera temporada creo que tiene uno de los mejores villanos de todo el universo Marvel que incluye televisión y que ya no lo ha vuelto a usar me sorprende que lo tengan ahí guardado es Wilson Fisk lo tienen ahí en prisión Wilson Fisk lo tienen en prisión ahí oxidándose a Vincent D'Onofrio de hecho sale en la segunda temporada pero sale sí sí pero me refiero que pues digo ahí lo tienen guardado yo creo que lo van a sacar eventualmente pero sí de hecho me gustó mucho esa me gustó Jessica Jones sí me gustó también Daredevil la segunda parte yo creo que ahí es donde se empiezan a caer las cosas Daredevil en la segunda temporada hay partes muy buenas Punisher Punisher está muy John Bernthal es que él está bien cuando sale Punisher de la serie cae Wilson Fisk sale en algunos episodios lo sale ya a partir de Luke Cage ahí dije no está suave la mitad de la serie se cae y Iron Fisk es una porquería perdón es horrible esa serie y el protagonista no tengo nada en contra de ese actor pero por qué lo escogen no tiene carisma no tiene nada cómo creen que va cómo creen que va a sostener es como un canvas en blanco no hay al que le puedes rebotar ¿cómo se llama este Finn no? se apellida Finn el actor pero este ahí yo siento que empezó a caer todo esto todo esto como que se les acabaron las ideas entonces esperaba que en The Defenders hicieran algo con todos los personajes pues algo algo interesante voy a ser sincero nunca me atrapó la serie la vi más por compromiso que por que por otra pues me hubieras dicho y cancelábamos este episodio no porque yo soy un profesional no soy un niño berrinchudo esto fue todo por hoy gracias por sintonizar su calificación déjeme terminar por favor tiene partes buenas también la quería ver porque sale Sigourney Weaver que es una de mis actrices favoritas y Jessica Jones también Jessica Jones está padre el personaje Kristen Ritter sí de hecho está muy padre el personaje de Jessica Jones y este aquí la cosa que yo veo es que siento que ya no de plano ya no tenían cosas que decir y también siento una desconexión con las otras series si saben ustedes o ustedes ahí me dicen el universo Marvel de tele ya se desconectó totalmente del cine y hay que recordar que cuando salió The Art of Evil y todavía Luke Cage mencionaba del incidente todavía y todavía Luke Cage sí estaba conectado con el universo cinematográfico pero que hay que recordar digo spoiler una de las balas con las que sí podían aniquilar a Luke Cage estaban hechas de los restos sí tipo de lo que estaba reconectando el de Spider-Man ajá el buitre entonces creo que al quitar todo eso digo si ya sabían que había sucedido cosas extraordinarias en este mundo y ahora ya no existe porque creo que ya lo desconectaron que se sorprendan por cada cosa que están diciendo de que digo si están viendo un hombre con un puño de hierro fantástico ¿por qué Luke Cage le cuesta tanto trabajo creer que hay una puerta a otro mundo o que Jessica Jones esté burlando cada rato de un hombre disfrazado digo si vimos o sea porque ya no existe esa conexión pero porque así es ella también ella es así como llevadita yo siento que la pusieron más odiosona no yo digo que sí siempre ha sido yo creo que siempre ha sido ella eso es como el encanto de que no quiere vivir pero bueno ese es el primer error que yo siento que fue una falla que derivó en un en un no quiero decir conflicto pero una en un deslinde del universo cinematográfico con el televisivo entonces ya parten de otro lado y también que la historia de Defenders la sostienen en parte de la segunda temporada de Daredevil que para mí no se me hizo al final no se me hizo tan buena con lo de la mano y que Iron Fist también es como una especie protagonista de esta serie que es el peor de todos no todos están inquietativamente distribuidos no pero quién es el que están buscando quién es el que están qué ciudad están buscando pero eso ya lo habían planteado un poco con Daredevil 2 de que eran cuestiones de la mano y cuestiones místicas las bases de Defenders están muy sostenidas entre lo que vimos sí en Daredevil en Daredevil y en Iron Fist sí bueno Iron Fist yo no la vi Iron Fist es una de las peores series y Daredevil segunda temporada falló mucho entonces sostener eso y luego este personaje de Iron Fist que al principio dije bueno está bien le voy a dejar pasar ya después dije no que lo maten es un joven empresario de hecho el personaje de Stick de Scott Glenn es como Bruce Wayne pero chapita me da mucho gusto ver a Scott Glenn como uno de los personajes de Stick lo hubieran dejado que hubiera hecho lo que quería hacer en uno de los episodios ya eliminar ese personaje pero bueno no se podía porque si no la historia no avanza él es protagonista es importante y también hay como elementos hay frases siento que el guión lo hicieron con frases muy de cine ochentero chafa de me extrañaban o haciendo chistes como que dices tú porque es un homenaje a Sigourney Weaver tú que eres fan de Alien y ese tipo de cosas no, no decían cosas así en Aliens pero son ochentas es homenaje al cine ochentero ¿qué te pasa? ¿cómo comparas un guión de James Cameron y Walter Hill y todos esos homenajes al cine ochentero genios pero del más chafa o sea me refiero que en estas épocas suena como esas cosas no me gustaron y también siento que por querer ser muy rudos hay cortadera de cabezas pero llega un punto donde dices son como cuatro cabezas cortadas en toda la serie yo siento que sí le bajaron porque yo me acuerdo cuando empezó Daredevil la vendían como va a ser el retodo y la sangre la violencia esta yo la sentí muy y los primeros guiones que se hicieron para estas series por decir Daredevil que sí tenían conexión con este con el universo cinematográfico y que ya no se sorprendían con cualquier cosa creo que lo hacía lo hacían que se esforzaran más en cuanto a lo que decían o los efectos que tenía y ahorita como ya eso no sucede ya todo es reírse ya todo es no creer en lo fantástico cuando dices dijo Luke Cage es impenetra ay luego a veces a veces le pegabas y no pasaba nada y luego le pegaban y sí lo irían son inconvencias bien chafas pero esas inconvencias en los cómics siempre o sea hasta Superman ha pasado por eso de que cuando les conviene recibe los golpes cuando no es el hombre más fuerte del mundo oye y quien hace las coreografías de Iron Fist están bien chafas no tienen secuencias la del edificio está curada hay un momento donde Jessica Jones corre y parece que está así el momento del edificio este que se juntan los cuatro cada quien por su lado a mí me gustó bastante que todos los empresarios les gustan ser ninjas y sacan sus sus chacos y sus katanas bueno siempre tiene que haber una escena del pasillo puedo hablar yo también ahora ya ya habló su hora cortale Ulises ya pues fíndale no es que estoy ofendido mira desde que estamos hablando de una propiedad que está basada en libros gráficos en novelas porque luego la gente quiere que les llamen no son cómics son ya son cómics libros ilustrados no sé pero luego puede ser despectivo tienes que aceptar como ciertas incongruencias pero aparte hay un elemento muy específico que no tocaste para nada y para mí es como una de las de la pila de razones por las cuales me gustó a diferencia de ti a mí se me gustaron bastante las dos dos Daredevils me gustas porque siento que es la franquicia bueno la franquicia perdón la serie que lo llevó como al terreno bueno Iron Fist supongo que también lo llevó al elemento más místico pero no la vi entonces yo no me estoy hablando específicamente de Daredevil que la segunda lo llevó a un elemento más mágico y místico y hay como estos entes que cruzan portales y dimensiones y al final de Daredevil de la dos yo sabía que iba a volver pero sí me había agüitado con la conclusión chafa que le habían dado a Electra porque Electra había sido uno de mis personajes favoritos de esta temporada y la relación que ella tenía con Matt Murdo que es como esta relación Batman Catwoman de que tú eres mala yo soy bueno pero nos queremos tenemos nuestra aventura y Daredevil siempre cree que puede convencerla de ser buena y ella siempre cree que él está un poquito de convencerlo de hacerse malo de unirse al lado contra ello entonces como esta dinámica como romance violenta que digo esa dinámica que tiene Batman Catwoman aquí también estaba en la segunda temporada y me gusta que es gran parte del eje central de esta temporada de Defenders y como está conectada mucho a lo de Daredevil pues a mí sí me gustó naturalmente me gustó que desde el primer episodio lo primero que ves es Electra te cuentan cómo regresa por qué la necesitan es como esta arma y cómo Matt Murdoch se está preocupando por convencerla de nuevo que ella puede ser que ella puede ser bueno pues lo bueno que está tapado y sí creo que de los cuatro es el que tiene bueno no es cierto porque Iron Fist si tampoco acepto eso de que son entes sin carisma digo creo que Mike Coulter y Kristen Reeder no creo que ellos dos son como los mejorcitos incluso hay personajes secundarios que están mucho mejor como Misty la policía Rosario Dawson que siempre sale a Rosario Dawson que también está curada donde yo sí sentí en la segunda mitad de la temporada que como que tenían tantos personajes y no sabían qué hacer con ellos que literalmente los pusieron en un cuarto de policía todos o sea se reúnen o no en un restaurante chino también que ahí fue la primera dinámica que tiene no pero cuando la reportera esta que es amiga de Jessica Jones luego los dos abogados son amigos de Daredevil Luke Cage pues tenía ahí esa policía y a Rosario Dawson y a Iron Fist no sé a su compañera no me acuerdo cómo se llama ah la maestra de maestras marciales me refiero como que si no sabían qué hacer con tanto personaje pues mételos todos a la estación de policía ahí para que tengan cosas que hacer y si lo reducen mucho si Werner Weaver también se me hizo como que nada más porque ella es una gran actriz pero siento que el personaje tampoco queda tan definido no y al final le dieron el tratamiento de Cottonmouth esta cura de pues spoiler ya es spoiler en los últimos dos episodios Electra cuando estaban dando un discurso así tipo Samuel con Luke Cage mataron a los labios de algodón y que ahí se cayó la serie como en un discurso acá tipo Samuel Jackson en Deep Blue esta idea de que estaban dando un discurso así bien malo y de pronto la atravesó una espada y es Electra no respetaron a Sigourney Weaver yo era ella toma control de la mano me gusta porque bueno quiero creer que a lo mejor si los mataron a todos al final entonces se le dio conclusión esa historia de la mano y va a abrir posibilidades a otras a tus plots la anciana Gau Madame Gau y así se fue como entre las sombras y es quedó claro pues bueno porque fue la única que no murió ni odio tanto a ese personaje pero quedó pero lo odias o sea lo odio en el sentido de telenovela de que ay como la odio como mala pero tiene poderes no no si por eso o sea está curada la odias como mala como villana la única que le mete un fregadaso al Luke Cage esta viejita cuando va a recibir su merecido pero si como que se desvanece en las sombras ella va a seguir supongo y también del final como que sentí que ya estamos metidos en spoilers te plantean de que muere Daredevil y Elektra pero antes de ver los créditos ya están otra vez vivo pero era obvio no no si hubieran guardado si hubieran guardado el cliffhanger no 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 todo eso pero si hubieran guardado el cliffhanger para abrir la siguiente temporada ya sea de Defenders o de Daredevil pues en el fondo ya sabemos que no se había muerto no yo sé que no pero te tomo como para quedarnos como cuando Jon Snow no quiero mezclar aquí propiedades intelectuales pero cuando Jon Snow de Game of Thrones se muere no te revelaron que había vuelto hasta la siguiente temporada no he visto Game of Thrones pero no porque me sienta superior nada más no estoy en el mood no yo porque pero es cultura popular cultura popular es importante pero bueno repito yo si como yo creo mi cerebro lo redujo a que es una serie basada en personajes de ficción de cómics y lo interesante de que se reunieran los cuatro y yo si disfruté todo el tiempo de que los cuatro estuvieran juntos peleando tirando patadas Daredevil con su traje y siendo ridículo y Jessica Jones haciéndonos notar que es ridículo ver un hombre con trajes ajustados pero bueno supongo y si aparte creo que las personas involucradas ya no no sé ya no es un Drew Goddard como en Daredevil en la primera ya son como chincles ya presta el nombre perdón si está que no vi ningún nombre si está ejecutivamente producida por Drew Goddard pero es como que firma pero incluso Luke Cage estaba Paul McGeegan haciendo dirección y este también estaba ay se me olvidó el nombre el fotógrafo mexicano que también ya se está haciendo director de cine ¿Pretó? si también él estaba ahí en los episodios o sea había gente como más y ahorita siento como que dejaron la chamba de que ya saquen The Defenders ya la gente lo pide así la sentí perdón digo si vería la segunda temporada pero no sé aquí hicieron dos cosas bueno a mí la dinámica de verlos a los cuatro me hizo curada y aparte el hecho de que la serie nomás tenga ocho episodios es como yo sé que fue mejor recibida por el mundo pero como Stranger Things de que teniendo más ocho episodios y es como esa historia es a lo que va no se siente que nada le sobra y nada le hace falta a lo mejor tú sí sentiste que algo le hizo falta a The Defenders pero yo sí siento que en un fin de semana podías haber visto cuatro episodios un día cuatro o otro o distribuido tres, dos, tres y lo ves rápido y como leer como una novela gráfica pequeña entonces yo siento que esa brevedad y el hecho de que todo vaya tan rápido eso es lo que hizo que no me molestara y nunca me pusiera a pensar como esto sí a dónde va qué está pasando y aparte repito también el personaje de Electra y junto a la dinámica que tiene con The Defenders sí me gustó entonces como que es gran el eje central de todo esto así que yo sí tú puedes salvarla Matt Murdock hay un corazón ahí dentro y nunca entendí qué era lo que querían de la puerta cuando va a Electra y se queda a dormir en la cama de Matt Murdock no, pero nunca entendí bien la motivación de los villanos no, eso no de los villanos no entiende el romance sí, era un portal como The Doctor Strange no, pero ya lo vi no había nada así porque iba a venir un dragón de allá están muertos por eso los de aquí spoiler pero querían traer un dragón de allá como del otro mundo nada bien chafa al final ya nada la neta pues bueno yo sí quiero ver The Punisher pero no más sí, sí me hubiese opción de que no saliera The Punisher ni ¿cómo se llama? qué bueno porque es una serie el ahí se me fue el nombre ¿cuál? lo acabas de mencionar ahorita el de los puños ¿Lyron Fisk? no, el que está en la cárcel Vincent de Knopf el personaje sí, pero el nombre Kingpin Kingpin eso, Kingpin pues señor Bihandes ¿qué calificación? ya me imagino que le va a dar pero a ver aviéntese pues ¿cómo evalúas una serie? yo le doy dos y medio así ¿cómo evalúas una serie? no, yo le doy unas cuatro cuatro estrellas se vería mal si le dijera menos después de todo lo que dijo no, pero no sabría qué serie le daría cinco estrellas me resulta difícil porque siempre hay episodios que me gustan más que otros probablemente estamos esperando la segunda temporada Orange is the new black y le doy cinco pero bueno dos y media y usted cuatro cuatro así es pues con eso nos despedimos señor Bihandes pues los invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales esquinedelcine.com en facebook a mí me pueden seguir en twitter en arroba esquinedelcine y a usted señor Bihandes me pueden seguir en twitter arroba Bihandes también instagram y en otras plataformas y en telenu.tv para que ingresen ah bueno esquinedelcine.com la revista y telenu.tv donde pueden ver este y todos los episodios de esquinedelcine y mucho más contenido pues tenemos bastante este contenido dedicado al cine como el peliculeo y el top 5 esta semana tendrá un invitado muy especial muy bien y aparte tenemos para los fans de los deportes como yo ahorita pueden checar marcador bueno del base específicamente pero pueden checar marcador local la voz del boxeo si les gusta el box y pues muchas cosas más así que yo creo que esto ha sido todo por hoy así es nos despedimos hasta la próxima bye